Así salgo a vender mis vergüenzas en flor Maliame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre Que no te entendí, chiquilín Cuando el sol pone a los pibes delantales de aprender Él aprende cuántos ceros le quedaba por saber Y a su madre mira, será que te siga Pero no la quiere ver Cada día en la basura Con un pan y un tallanín Se fabrica un barrilete Para irse y sigue aquí Es un hombre extraño Un niño de mil años Que por dentro le enreda el violín Hay cosas que te escribo en cartas para no decirlas Hay cosas que escribo en canciones para repetirlas Hay cosas que están en mi alma y quedarán contigo cuando me haya ido En todas acabo diciendo cuánto te he querido Hay cosas que escribo en canciones para repetirlas Hay cosas que escribo en el aire Hay cosas que escribo en el aire Hay cosas que siento tan mías que no son de nadie Hay cosas que escribo en caninely Hay cosas que escribo en mayores Hay cosas que escribo en canciones para correr Y hay cosas que escribo en canciones para祝ar Hay cosas que escribo en canciones para Exclusive Saber Hay cosas que siguen ancladas Cuando el tiempo corre Hay cosas que están enviando Y quedarán contigo Cuando me hayan En tu casa acabo sabiendo Cuanto me has querido Hay cosas que escribo en la cama Hay cosas que escribo en el aire Hay cosas que siento tan mías Que no son de nadie Hay cosas que escribo en la cama